No llores mi amor, no llores Cuando llores, llorará mi amor Cuando sufras, sufriré por ti Cuando llores, llorará mi amor Cuando sufras, sufriré por ti Dame tu beso, toma lo mío Dulce cariño para vivir Dame tu beso, toma lo mío Dulce cariño para vivir Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Así mi amor, no llores, no llores Música 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 Cuando llores, llorará mi amor Cuando sufras, sufriré por ti Cuando llores, llorará mi amor Cuando sufras, sufriré por ti Dame tu beso, toma lo mío Dulce cariño para vivir Dame tu beso, toma lo mío Dulce cariño para vivir Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Team Música Maple tos Sale Acesbal Acesheart Sur Acesronta Aces tack Aces following Aces Aces